Gratamente nosotros nos hemos sumado a la coordinadora y hemos visto avances, hay muchas coordinadoras, muchos vecinos autos convocados que representan a distintas zonas del valle y es bastante amplia, vamos abarcando todo el cordón, incluido Villa Dolores que ahora también se suma, además de prevenir el centro vecinal de Piedra Pintada, que nos está, o sea ellos también se empoderan del tema y están realizando actividades todos los jueves en el camping y la próxima actividad va a ser el primero de abril que después ya te lo comentara, pero sí se nota participación y de gente que antes, nunca antes había formado parte de ninguna organización, pero que sigue enterados del tema y de lo que puede acontecer en el territorio se suma y por eso los convocamos a ustedes para que sepan que nosotros generalmente los martes vamos eligiendo un lugar distinto en cada zona del valle para hacer las reuniones y también convocar a la gente del lugar para que se acerque, ¿no? Una pregunta que es más de obvio, el daño ambiental ya se está viendo, no solamente acá en todo el mundo, ¿todavía estamos a tiempo o se puede frenar, digamos, acá en el valle tras la sierra, que es en el lugar de donde nosotros vivimos principalmente? Sí, desde los aspectos técnicos, ahí vamos a ocurrir después a Gerardo, pero yo creo que si no tomamos cartas en el asunto y frenamos esta situación ya, ¿cuándo lo vamos a hacer si no? O sea, si ya el deterioro es lo que queda en el 3%, ¿cuándo nos vamos a quejar? Cuando no quede nada, cuando no quede ningún espacio para recuperar. Todavía hay territorio que ha sido intervenido y hay un poco de territorio que no, no, es la zona roja que no ha tenido intervención, pero si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya después los avances de los daños son casi imposibles de retrotraer, entonces hay que empoderarse hoy y hay que plasmar hoy a las autoridades de decirles que no se va a hacer cualquier cosa en cualquier momento y acomode el lugar como lo quieren plantear. Sin un proceso participativo, la gente ya fue con la manifestación anterior que hubo en Córdoba, está diciendo, escúchenos, nosotros vivimos en el territorio y no vamos a dejar que hagan lo que quieran, no vamos a dejar que se llenen la plata, los bolsillos de plata y que nos dejen con la tierra pelada. No se va a poder hacer esta ley sin una participación y eso es lo que queremos plantear desde el valle, desde acá que los daños son obvios en todos los lugares, incluso acá, a nivel micro, todos los loteos que se están haciendo de los nuevos barrios, atrás del barrio aeronáutico, desmontando a mansalva los algarrobos, los chañares, todas las breas, sin ningún control, sin ningún control, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿qué queremos para la ciudad? Porque eso después va a traer las consecuencias y cuando el río se desborde, ¿qué vamos a hacer? Quejarnos, decir, nosotros lo dijimos, o sea, hay que empodrarse y hay que hacer caso, o sea, escuchar a la naturaleza que ya nos está diciendo, los veranos hipercalurosos, los vientos, las tormentas, los tornados, las inundaciones, en todos lados pasa y no es algo que no nos va a tocar, nos va a tocar y nos está tocando hoy. Acá también tenemos que, queremos dejar un mensaje, es que aquella gente que quiera colaborar, que quiera participar, ¿cómo lo hace? Sí, nosotros, como te decía, nos reunimos, o sea, pueden contactarse con Prevenir, nosotros los días lunes a las 17 estamos reunidos aquí en la sede por las cuestiones de la ONG puntuales y los martes son las reuniones de la CAT, que es la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, que es gente de todo el valle que nos reunimos. A su vez, la Coordinadora interviene en las reuniones de la Codebona, que es a nivel provincial, para ver también, justamente a nivel provincial, hacer las medidas a tomar en relación a esta temática. Entonces, nosotros vamos con el mandato de la Coordinadora Ambiental para tratarlo después en las reuniones de Codebona. Entonces, los martes son las reuniones de la CAT. Y te quería hacer una invitación también a la audiencia, de que el primero de abril, en el Centro Vecinal de Piedra Pintada, van a hacer una intervención por la defensa del bosque nativo, que bueno, tiene distintas actividades, y ahí te comenté yo brevemente para que lo puedan difundir. Empezaría en la Plaza Mitre y terminaría allá en el camping. Este sábado, están todos los vecinos del valle invitados, vamos a hacer una caravana a favor de la vida. Este sábado, primero de abril, 16 horas, salimos de la Plaza Mitre, en caravana, en auto, en bici, en moto, todos juntos, hasta el camping Los Álamos, de Piedra Pintada. Ahí vamos a tener charlas de la ONG Prevenir, va a estar cantando Churli Carroso, vamos a tener actividades con los niños, plantando algarrobos, chañares, así que están todos invitados este sábado, primero de abril, 16 horas.